El caso Gürtel y el caso Bárcenas no se dan porque sí. Un caso Bárcenas, por cierto, del que ustedes no quieren hablar aquí, no emergen espontáneamente. Son el resultado de un sistema falto de transparencia y de torpedear conscientemente los instrumentos que se han dado, la democracia y el Estado de Derecho, para controlar la actividad política de los gobiernos y de las instituciones. Una democracia sana, señores del Partido Popular, es aquella que persigue a los corruptos, sí, pero es también aquella que hace cumplir la ley que evita que estos casos se puedan dar. Y ustedes en esto, señores del Partido Popular, son campeones de favorecer personalmente a sus amigos, a los lobbies de poder o a los grupos de interés, que a ustedes les parece bien. Y les voy a poner a ustedes unos ejemplos de información que hemos pedido a nosotros y que no nos ha llegado después de meses. Señores del Partido Popular, ¿nos pueden decir ustedes dónde está el acuerdo de Junta de Gobierno o el acuerdo municipal que sufla a la licencia urbanística del Madri Arena? Porque no me vale con crespones negros, ni con grandes palabras. ¿Me pueden ustedes decir por qué a día de hoy no nos ha llegado ese documento? Y les exijo, en marco a la ley y a la Constitución, que nos envíen de manera inmediata ese documento, en nombre de los madrileños. ¿Nos pueden decir de ustedes dónde está la petición de información sobre las facturas emitidas por el Club de Campo al alcalde de Madrid, que tampoco nos han enviado, y que los madrileños queremos conocer? ¿Nos pueden decir por qué nos las envían? Porque están ustedes incumpliendo la ley. ¿Nos pueden decir ustedes dónde están los nombres y apellidos de las tarjetas VIP de las personas que ustedes, de su corte, han regalado al Club de Campo y que pagamos todos los madrileños? ¿Y por qué no nos las dan? ¿Nos podrían ustedes decir dónde están los gastos que pagamos con el dinero de todos los madrileños, de los miembros del COI cuando vinieron aquí a Madrid a evaluar nuestra ciudad y que nadie sabe ni cuánto ha costado ni en qué se lo han gastado y que no nos lo envían? ¿Nos lo quieren decir? Esto hay que cambiarlo. Porque ustedes lo único que están haciendo es tergiversar, manipular, extender los plazos legales para defenderse ustedes. Luego dicen que es que hay una desafección de los ciudadanos. Porque ustedes utilizan las Administraciones para su provecho. Porque si ustedes no tuvieran nada que ocultar, esta documentación y su proceder sería muy distinto. No traiga usted la anécdota como si fuera la generalidad y nos acuse a todos nosotros de que somos, no sé cómo ha dicho, pero en fin, yo ni repito, porque francamente yo lo que sí que le digo a usted es que usted con mucha frecuencia miente y yo creo que mentir no es buena cosa. Señora Dancausa, a nosotros no es el resto de los grupos. 124 peticiones de información nos deben. Menos patriotismo de hojalata, menos patriotismo de bandera. El patriotismo de verdad se demuestra en la defensa de las instituciones. Y ustedes son un ejemplo de la corrosión de las instituciones que han llevado a este país donde está.